Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a Valkidia Chronicles. Estamos en el gameplay número 14. Comenzamos. Bueno, me he hecho ya un par de escaramuzas para llegar al mínimo de puntos que necesitábamos, creo, creo que lo tengo todo, para llegar al mínimo de puntos que necesitábamos para mejorar todo lo que podemos hacer desde el cuartel. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Y continuaremos con el episodio y con el capítulo 6, ¿vale? Bueno, de cara a entrenamiento, no. De cara a instalación y más D. Vamos a ver. Tenemos por aquí algunas mejoras. Vamos a ver si nada... Ya no me acuerdo si nada... Bueno, lo vamos viendo y ya está. Aquí nada, aquí nada, nada, nada. Vale. Aquí sí. Mejora del mortero. Que cuesta 7.700. Es una pasta lo que ha costado eso, pero bueno. Y luego me quedaba... No quedaba más. Sí, aquí está todo. Tenemos ahí dos huecos libres. Vale. Aquí ya nada más, yo creo. Ahora es en el periódico. Y lo vamos a apagar. El sabor del hogar. Este artículo es sobre Welkin y Alicia. Vale. Esto. Voy a pasar por el cementerio porque igual desblocando lo que he desblocado igual se habilita alguna orden o algo. Vale, nada. Y los puntos que tenemos, los 10.560 puntos que tenemos de experiencia, vamos a utilizarlos en entrenamiento. Vale. Voy a subir a nivel 5 todo. Vale, con lo cual esto lo subo a nivel 5... Eh, no, no, no. Nivel 5. Y ahora, francotirador... Eh... Franco... Vale, a ver. Ahí la leche. Ahora. Vale, hasta donde puedo, ¿vale? Francotirador prácticamente casi a nivel 6. Así que venga. Vale, no se habilita nada nuevo. No pasa nada, ¿vale? Vale. Pues en principio ahora sí que lo tenemos todo. Ahora simplemente es en el modo libro. Eh... Hemos desbloqueado la historia esa. A ver cómo se accedía. Se accedía desde pestañas. Eso. Se ha añadido un nuevo episodio. Eso es lo que quiero ver ahora. Y un nuevo reportaje. Eh... La pestaña personal ha sido actualizada. Con lo cual... La pantalla personal ha sido actualizada. Vamos a ver con qué ha sido actualizada. Con Oscar. Francotirador del escuadrón 7. Este es el... Sí, este ya lo hemos utilizado. Vale. Eh... Glosario yo creo que estaba todo visto. Sí. Esto es lo nuevo, ¿vale? Con lo cual vamos a verlo. Ya que he pagado por ello. Una visita inesperada. Reportaje. Sí. Sí. ¿Qué vas a ver? Ya que está en cuenta. Aquí está. ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a hacer? ¿ person? ¿Quién se pica? ¿Quién se pica? ¿Quién se pica? ¿Quién se pica? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, hemos visto ya este episodio, vamos a ver el siguiente. Té para las dos y medio. 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 Vaya empanada mental que se está montando la tía, ¿no? Té para las dos y medio. 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 Té para el presidente. Té para las dos y medio. Té para las dos y medio. Té para las dos y medio. ¡Suscríbete! 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 Soscríbete! Fija, ¡sí! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡What a Varias! ¿Irla? ¿Qué hay en algún lugar? ¡Oh! ¿Estamos en este sitio? ¿Esto si está en ese lugar? ¿Tengo que hacer un sitio? ¡Suscríbete al canal! Se ha añadido un nuevo episodio. A veces es el que le hemos ganado. Y yo con su tanque. 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 Vale, aquí ya empezaría el combate. Encuentro en el desierto. Batalla en el desierto de Varius. Vale, lo primero que vamos a hacer va a ser grabar la partida, por supuesto. Vale, entonces tenemos... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, este. Y estaremos nada. Diez minutitos. Aunque me gustaría hacer el combate del principio de Varius, pero bueno. Ya el anterior ya nos llevó tres gameplays a hacerle. El enemigo está disperso por toda la zona del desierto. Se acercará desde el sur y los eliminará. Por el camino encontrará restos de ruinas que deberían proporcionar una buena cobertura contra el fuego enemigo. Tu objetivo es reclamar el campamento base enemigo. Hay mucha distancia que cubrir ahí fuera. Recomendaría añadir una o dos unidades de francotirador de largo alcance. No, eso lo tengo clarísimo. En pleno desierto es lo mejor. Aunque cuando esté listo para avanzar, su limitado puntos de acción puede significar que se queden rezagados. En tal caso, muévalos al campamento más cercano después de limpiar el área de enemigos y haga que se retiren. Y luego les hacemos otra vez el deploy en el siguiente campamento, por ejemplo. Cuando su avanzadillo ocupe el siguiente campamento enemigo, puede replegarlos allí. Eso aumentará su ritmo de avance, es buena idea. Intercambiar unidades y saltar entre campamentos debería ser de gran ayuda. Haría bien en recordarlo. Bueno, pues el campamento base enemigo es capturado, fracaso es igual que muere. El enemigo ocupa el campamento base de Galia, o sea, nuestro campamento base. Y todo soldado aliado y reserva muere o bien pasan 20 turnos. Y ojo porque lo tenemos que hacer en dos grupos. Y curiosamente, uno de los dos grupos es de dos unidades. UDIR. Bueno. No veo nada claro en serio aquí utilizar a estos. No se Academic. Simpando. Esperamos. Rebell Grid. Me pones más de 5 d. Me pones menos A veces a veces la gente puede acelerar el Dodio. Acabamos tenemos. Si, cuidado. Y Mauricio. Acabamos. ¿Ermosasan habla Billie? Un 게 raja. Y no teole unidades. vale aquí parece pinta aquí pues eso, otro franco y tal vez un ingeniero para darle munición vamos a ver qué pasa claro, esto es un poquito de lotería porque no sabemos lo que nos encontramos ni cuándo, ni de qué manera bueno no 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 igual igual sí que nos vendría bien ametralladora flipad lo que tenemos aquí hay tanques y demás pero bueno que eso hay bastante temita vale no mejoró vestido bueno bueno no 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 Gracias por ver el video. Vale. 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 Voy a intentar acabar con este. ¡Ay, la leche! Vale. 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 Genial. Vale. 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 ostia miren lo que hay ahí vamos hay la leche 3 de 5 me he quedado ya un disparo vale vale me he quedado me he quedado Vale Estos que vayan limpiando Vale Venga Podría haber disparado con ese la verdad Solicitando refuerzos Bien Por allí va a venir gente ¡Oh, coño! Uf, 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 uf Esos francos hay que acabar con ellos, ¿eh? ¡Uy! ¡Oh, no! ¿Y por qué no disparan Las otras unidades que están ahí a la espalda? ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! Tendremos que llamar al médico, ¿vale? Son muchas unidades, ¿eh? ¡Venga, hombre! Vale Órdenes Eso vamos a ver si lo utilizamos ya también, ¿vale? Bueno, qué narices Eso lo podemos empezar a utilizar ya Por ejemplo Evasión potenciada Aumenta la esquiva de un aliado Ataque potenciado Aumenta el poder de ataque antipersona de un aliado Defensa aumentada Aumenta la defensa de un aliado Puntería Aumenta la precisión Y restaura una cantidad determinada de PG en un aliado Vale Primero vamos a decir aquí Puntería Potenciada ¿A quién? A este Qué chulo ¡Oh! Qué guapo Vale Y ahora este Lo utilizamos para acabar con Los franquitos, ¿vale? No me gustan nada los franquitos Mira, aquí le tenemos este franquillo Ahí Vamos a ver ¡No, tío! ¡No! Me cago en todo lo que se menea Vale Voy a volver a utilizar ahora mismo Sí, sí, sí Muy bueno Ah, tropa de choque No era francotir Vale, francotirador Es el que está detrás Vale Este es el francotirador Y no tiene munición Esto no me gusta nada Vale, lo que va a hacer Es este Es esconderse aquí detrás Hoy va la leche Más que nada Porque me le pueden machacar ¿Vale? Vale Ahora lo que hacemos es Con este Que para eso le hemos metido aquí Vas a darle el soporte Eso es Ni de coña vas a darle Pero bueno Ah, pues sí Le hemos dado un disparo Vale Emitimos nueva orden ¿Puedo? No, pero la nueva orden de médico Yo creo que eso A ver A ver A ver A ver ¿Cómo se hacía eso? Era acercándome Eso es Y acercándome Pues algo que venga Simplemente Acercándose No hay que apretar nada más Se ha evacuado A Oscar de forma segura Vale Pero no le recupero Bueno Eso es bueno saberlo también Venga Venga tío Vale Lástima que tenemos aquí Ahora a este tío Porque me gustaría acercar El tanque Vale Tú eres tropa de asalto ¿No? Te necesito Vamos a ir por aquí Adelantamos tanque Ok Vale, pero no le hemos hecho nada Claro, porque es cierto, porque este El lancero tiene Antiexplosivos, tío Tiene traje de antiexplosivos, por eso no le ha valido esto Vale Joder, tú desde aquí ¿Me le podrías dar? Vamos a ver Mírale, mírale, mira Venga, hombre Era complicado, estaba muy, muy lejos No jorobes Bueno, pues se acaban los puntos de acción De este personaje, tenemos un problemita Bueno, bueno Pero un problemón, este se me va a ir Cago en diez Voy a perder a los dos francos, tío Ahí viene A tomar vientos Era de suponer, eh Joder Ya puedo tener cuidado con los francos, eh Ahí viene, ahí viene Ahí viene Que viene, que viene Bah Vale, no pasa nada No me ha hecho mucho daño Ostras Hay dos Esos tienen que caer como sea, eh No, ya son tres Coño, que viene otra vez Coño, que viene otra vez No, son dos Lo que pasa es que disparan varias veces, eh Son los mismos dos Lo que pasa es que están Wow, tío Vale, no, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Jiji Para que nos vamos a engañar Si pasa, vale A ver Vamos a recuperar aquí Obviamente a nuestro soldado Vale 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 Ahora lo que quiero yo saber es ¿Puedes tú Ir por aquí? Sí, genial A todo esto tengo dos ingenieros Aquí ahora, claro No pasa nada Vale 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 Vale, genial Uno caído Está emocionante esto, eh Cuidado Un poco más centrado, tío Ahí, no te me vayas Ahí Tiro imparable Y eso ahora, ¿por qué? Bah Colegas, flipa Vale, voy a meterme ahí No No, tío No he visto ahí la puñetera mina, colega Esto complica muchísimo las cosas, eh Obviamente Buf ¿Cómo se está poniendo esto, no, tío? Necesito avanzar estos, obviamente Ese es el franco, ¿no? Sí Nueve disparos, o sea ¿En serio hay que matar a ese con nueve disparos? O sea, no Nueve disparos Si se le doy en la cabeza Aquí es más O sea Y he fallado, tío Mírales, mírales, mírales No, tío Ahí Vale Muy bien, Rosy Muy, muy, muy bien Vale Alicia me preocupa, eh La puedo A ver, puedo ahora curarla Chú, 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 chú L-Lio-Lio-Lio-Lio-Lio A ver Campeón Ahí Ahí sí Se ha quedado un disparo No No sabía yo que estaba herido este Ostras, tío No sabía yo que este estaba herido, tío No me he fijado Mierda Ostras, colega Vale Lo que voy a hacer probablemente No sé yo si es Bueno, este combate yo creo que ya no va a estar ganado Ni de coña Vamos No, y ese también está muy tocado No, no Es que lo que me puede pasar es que incluso me maten a este ahora, eh Los agujeros estos servirán para apuntar y disparar Seguramente lo que voy a hacer en el siguiente gameplay es comenzar otra vez este combate, eh Porque si yo creo que está perdido A ver No Vamos a comenzar, vamos a dejarlo aquí porque además ya estoy viendo que llevamos 45 minutos Vamos a dejarlo aquí y lo que voy a hacer en el siguiente gameplay es comenzar de nuevo este combate Voy a hacer el planteamiento de otra manera, ya sabiendo un poquito lo que hay Porque se está perdido, absolutamente perdido Daros cuenta, tenemos aquí Bueno, esta, esta ojo, porque esta puede hacer pupa aquí, eh Esta puede hacer pupa aquí, pero luego tenemos aquí tanques Tres tanques al menos, que sepamos y van a seguir pidiendo refuerzos Y tengo aquí un ingeniero y esto Vale Nada, lo que vamos a hacer va a ser, lo vamos a dejar aquí Vaya palizón que me han dado, o sea Pero palizón He perdido dos unidades por despiste Y las otras, y lo otro ha sido pues básicamente que no me, bueno Pues eso, el francotirador me ha hecho polvo O sea, este nido de francotiradores me ha hecho polvo Pero polvo, tío Voy a coger a la próxima seguramente Y a los dos francotiradores les monte aquí, en la columna Dos francotiradores para que se encarguen de estos dos Guau, eh Que pasote de juego Así que nada, venga, vamos a No, no, ni guardo la partida, ¿para qué? Sería cargar justamente la partida antes del combate Que teóricamente es esta Un segundo y me vais a permitir comprobarlo Di que no lo he grabado, pero efectivamente Es esto justo, ¿vale? Y desde este mismo sitio volveremos a empezar Joder, que paliza me han dado, tío Muy, muy, muy chulo, ¿vale? Nada, venga Espero que os haya gustado, muchísimas gracias a todos Y nos vemos sin falta para el siguiente gameplay Venga, hasta luego